Música La más prendida, señores, cada vez más popular 104.1 FM al sintonizar Y también en Tuna y Radio, si eres de otra ciudad Oscar Machuca González, locutor profesional Música La misma empresa hoy transmite por radio y televisión Canal 12 sintonicen ahí en su televisor La más prendida la escuchan por toda la región Y un saludo hasta la colonia Sagrado corazón de Jesús A Jalpan Puebla y sus alrededores Y a volar Y así suena El conjunto impostor primo Música Ya estamos en todos lados Sonando en cualquier lugar Música Música 104.1 FM al sintonizar La más prendida se llama No se te vaya a olvidar Oscar Machuca González Presidente y fundador Música Que suenen Que suenen esas gruperas Que llegan al corazón Corridos, cumbias y baladas Tenemos de lo mejor Música La misma empresa hoy transmite por radio y televisión Canal 12 Canal 12 sintonicen ahí en su televisor La más prendida la escuchan por toda la región Música La más prendida 104.1 FM A Jalpan TV, Canal 12 y Producciones de la MB Juntos con más películas en más producciones Música 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 Música